¿Qué es el candidato de San Joaquín? En su asamblea de delegados también a la par está ratificándose a nuestro amigo Héctor Luna y Miguel Ponce. Con ellos vamos a la victoria y estamos seguros que en el PRI tenemos excelentes candidatos y por supuesto vamos a salir a las calles cuando tengamos la oportunidad para poder pedir la confianza a la gente. ¿Importante la unidad de todo el equipo PRI? Hoy el PRI está fuerte, está fortalecido con la fuerza de sus jóvenes, de sus mujeres, de sus hombres. Entonces aquí tenemos la muestra y Jalpan es ejemplo de unidad. Y hoy nos da mucho gusto estar con toda la militancia que nos acompaña ante un evento de verdad, con un gran ambiente. ¿Un mensaje que quiera agregar? Pues por supuesto agradecerles a todos, a la estructura de nuestro partido y a mi partido la oportunidad de estar en este evento. Muchas gracias. Es un día muy importante, sin duda se ha mostrado el respaldo de todos para el partido, para Manolo. Muy agradecida con todos ustedes y vamos con todo, vamos a ganar. Sin duda mucha unidad dentro del partido. Sí, aquí estamos todos los PRIistas que creemos en Jalpan y creemos en el PRI. ¿Un mensaje para toda la ciudadanía en general? En los PRIistas van a encontrar seguridad, van a encontrar la humildad y sobre todo a un amigo. Son tres meses de trabajo arduo, todos queremos ganar, pero hay que sobre todo tener respeto. Respeto ante todo porque son cuatro meses de trabajo y después volvemos a ser los mismos jalpenses unidos ante todo por Jalpan. Siempre primero Jalpan. ¡Suscríbete al canal!